¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado loco, chacho? Hay un tema que esto lo tengo que escuchar con ustedes que se ve muy bueno, ¿eh? Andy Rivera, Ñejo y Ryan Castro. Monumentos. Remix, Monumentos Remix. Sí, sí, como sabrán, Andy Rivera es un artista muy duro de Colombia, ¿sabes? Y después Ñejo, la leyenda Ñejo y Ryan Castro. Esto, 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 esto pinta bueno, ¿eh? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Señores, si ustedes escuchan música por Spotify, la playlist del momento, la playlist que está rompiendo Spotify ahora. Coreano Loco Mix con los últimos temas del momento. Esta canción está disponible también en la playlist del momento en Spotify, ¿ok? Las canciones aquí salen antes de tiempo, o sea, está adelantado, ¿eh? Así que nada, les invito a que lo chequen. Está el link ahí en la descripción del vídeo, ¿ok? Y también tenemos otras playlists como Corepidemia Mix y tal. Ahí chequen las playlists que tenemos en Spotify, que estamos rompiendo Spotify, chacho. Y muchas gracias, loco, chacho. Hemos pasado las 400.000 personas escuchando la playlist, loco. De verdad que muchísimas gracias por el apoyo y por el amor y por disfrutar. Vamos a escuchar el tema, señores. Es un remix, chacho, es que yo no he tenido la oportunidad de escuchar el tema original, loco. En verdad, pero... Chacho, pero... Uh, pero me gusta cómo está empezando esto. Quédate cinco minutos más, polvo más, nunca está de más. No vaya a ser que te hagan falta besos si tú te arrepientas. Ven, báilame, mientras que volvemos a hacer el amor. Lo que buscas pa' calentarte, por mí es que combinas tu ropa interior. Qué rico verte desnuda, se muestra un monumento. Siempre que tenemos sexo, quiero que se pare... Qué temazo, ¿no? ...el tiempo. Qué tem... Cuando lo hacemos de nuevo, siempre es como la primera vez. Uh, loco, me gusta... Siempre traemos todo, no hay que guardar nada pa' después. En la noche recuerda nuestro primer momento. Chacho, me gusta mucho la voz de Andy Rivera, ¿eh? Chacho, el Ryan Castro, este cabrón no falla. Soy el fuego que calienta tu cuerpo, gritaba. Oh, 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 oh. A mí me gusta cómo tú haces el amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cuando la conocí fue con un déjà vu, amor, a primera vista me hizo voodoo. Terminamos en mi cama y empezamos en el club. Hey, qué morena la canción de Capu. Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros, pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro. Quiero que el mundo sepa que es mi ona me siento otro y yo sé que se te lo mismo por mí. Chacho, me gusta cómo combina ahí la voz de Andy Rivera, Ryan Castro y el canteo de Ñejo y tal. Me gusta cómo combina esto. Me gusta. Ya que esto es un temazo, loco. Dios. Esto es un temazo, eh. Un rompecabezas y me conozco todas las piezas. Ya sabes que tengo la llave de su corazón. Lo que tienes que hacer es bajar mi super pantalón. Yo le quité ese maón y siempre quedó flechao. Dedico verte cuando amanece a mi lado. Siempre se siente como la primera vez. La baby, qué buena está. Ese booty es un monumento. Ese booty es un monumento, eh. Cuando tengamos... Me gusta el coro. Yo en verdad voy a... Chacho, loco. Como el tono de voz que tiene el Andy Rivera está muy bueno, eh. Como que un tono de voz muy diferente. No. No. Y le digo que ahora es que me tienes loco tentándome. Que chavarte está en la salud y somos amantes. Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo. Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez. Siempre lo entregamos todo. No hay que guardar nada para después. Chayo esto es un temazo loco. Andy Rivera en la casa con el niño. Andy Rivera mami. Es el cantante del dedo. Qué temazo, qué temazo. Derramaron flow en verdad chayo. Chayo últimamente los artistas colombianos la están rompiendo. Qué temazo, eh. Pero qué temazo, eh. Subtitulado.